La realización de los campamentos de la Cruz Roja es ya una tradición desde hace 30 años, donde se aprende. Temas de convivencia principalmente, también van a explotar el liderazgo que ellos llevan dentro. Las dinámicas y el trabajo que nosotros realizamos con los niños son totalmente en un espacio controlado. Papel importante es la presencia de los monitores dentro de los cabazos. Voluntarios obviamente que se preparan antes de poder salir al ruedo con los niños. Tienen cursos del manejo de grupos, el control de estrés, dinámicas interactivas. Entonces los voluntarios están preparados para este tema. Para esta edición en la ciudad de Ibarra, que finalizó el fin de semana pasado, estuvieron más de 200 niños. Lo explica Moisés. Tuvimos un total de 210 niños en el cabazos, en el taller. Se lo realizó en la escuela Ana Luisa Loro, frente al coliseo Luis Loro Franco. Y en el campamento tuvimos la asistencia de 155 niños en total. En esta semana se dé comienzo al segundo grupo de cabazos, tanto con el grupo de niños como también de jóvenes. Al momento tenemos un número menos de 100 personas, pero que normalmente, y es algo que pasa siempre, empezado el curso siempre empiezan a llegar. Sí, de igual manera el curso para los niños, que es de los 4 años a los 6 años, que también se lo realizan en la unidad educativa Víctor Manuel Peñerrera en la Victoria. Los jóvenes estarán en la Loma de Guayabillas de la ciudad de Ibarra, se indicó. En donde los muchachos van a tener la capacitación, como por ejemplo, supervivencia en espacios aguestres, campamentación básica, fogatas y fogones, y lo más principal, el coaching para jóvenes. De estos campamentos, expresa el coordinador de programas y valores, salen los nuevos voluntarios de la Cruz Roja y los diversos espacios que la entidad dispone. Nosotros admirábamos a nuestros monitores, nos gustaba el trabajo que ellos realizaban, entonces eso nos motivó a acabar el cabazón, cumplir la edad necesaria y seguir en las filas de Cruz Roja. La invitación está hecha tanto a los niños como a los jóvenes para inscribirse en esta segunda etapa. El costo es de 35 dólares en el cabazón niños. Esto le da derecho al niño a participar tres semanas del curso que se realiza aquí en la ciudad y también a un campamento de tres días, obviamente también con la camiseta que anualmente cambia su diseño para que los niños vayan coleccionando, por ejemplo. Con cámaras de Galovinuesa para TVN Canal Germánico Guamán.